Nace el hombro más profundo, no oscuro de la mañana, la más temprana friura de la fraca más helada. Las muestras yuces ocultan una hacienda ya tomada, que acarrilan a niegrura y que empunte hacia la nada. Ella, ella, no siente el peso en el cuerpo. Ella, ella, yo se acerca al mismo tiempo. Solo busca una brigada por hacer la ayuda en cierne, cuando ya nada con casa el instante ya es suficiente. Encareando la mirada más bella de toda llente, la que bella desenratante es tiembullo permanente. Ella, ella, no siente el peso en el cuerpo. Ella, ella, yo se acerca al mismo tiempo. Ella, ella, yo se acerca al mismo tiempo. Ella, ella, no se entiende más en el cuerpo Ella, ella, yo estoy cerca al mismo tiempo Ella, ella, no se entiende más en los brazos Ella, ella, vuela el chifre y vuela el to Ella, ella, no se entiende más en el cuerpo